Dale pa' fuera, pa' fuera pa' la calle Esto va fuera pa' la calle gracias a Incarna, Pasión por la Carne Vamos a preguntarle a las personas en la calle Que si en este mes de diciembre va a pasar la Navidad y Año Nuevo Si mujer o si la mujer de usted lo puede votar ¿Usted lloraría siendo macho macho? Vamos a ver qué opina la gente No, es porque eso es lo que más es mujeres Pero usted es esposa, es formal ya, con muchos años No, no, si me voto votado, es lo que más es mujeres Es porque yo voy a llorar, ¿por qué? ¿O tú no llorarías ni un chinchón por ella? Ni un chinchón, yo lloro ya por mujeres ¿Y por qué? Si me voto, más para adelante gente Más para adelante es lo que más hay mujeres ¿Por qué tú sabes pasar diciembre así sin mujeres? No, es lo que más hay mujeres, por donde quiera que usted se mueve El hombre consigue, si sale a buscar, encuentra ¿Que si lloraría por ella? Depende del cariño que le tenga ¿Es esposa, casado? Claro, hay que llorar, hay que llorar por su mujer Dime, Año Nuevo, Navidad, con este frío Hay que aguantar eso ¿De qué forma tú lloraría por ella, más o menos? Ah, no, no sé decirte, ya el caso lo dirá ¿Pasa y pasa diciembre con frío y sin mujer? Y sin mujer, Año Nuevo, son a zozobra ¿Es verdad que los hombres machos machos lloran también? Por el hombre que no llora no es hombre No es macho macho, como dicen Mi hermano, una preguntita a usted En esta Navidad, en Año Nuevo, si su mujer lo votaría usted ¿Usted lloraría por ella? Si lloraría Pero yo vivo llorando y no me han votado Pero si lo votaría, ¿qué votaría más? No, porque eso depende, si yo me lo gané, ¿qué qué hace? Coge los bastones, me ajorco ¿Eh? Me ajorco ¿Y por qué? Porque imagínate que me voté en Navidad ¿Qué me va a hacer la cena? ¿Qué me va a dar lo que yo quiero? Dime Y cuando, y cuando Y con este frío ¿Tú te imaginas con este frío? Tú sin, sin tu jeba al lado Ahí, dime Es un bobo No, porque Dios hizo muchas por eso Dios hizo muchas Nada más no es esa ¿Esa es la que usted ama, la que usted quiere? La parte de sus hijos, ¿Usted lloraría por eso? Lloraría, pero no fracasaría Si llora, lloraría porque se siente mal No es fácil pasar de siembra así Sin su mujer al lado Bueno, pero si Dios lo quiera así ¿Pero usted es de acuerdo con los hombres machos machos llorarían? El hombre macho llora ¿A llorar yo? No ¿Y por qué no? Porque yo no voy a llorar por mujeres Y menos en diciembre ¿Por qué? ¿Así más o por qué no? Porque ella no se muere todavía Pero digo yo, no, no Si lo votaría a usted ¿Qué que yo haría? No, bien votado a usted ¿Por qué no lloraría siendo macho macho macho? ¿Que yo lloro yo? ¿Oy la mujer? No, negativo No, jamás ¿Y por qué? Porque yo soy un cuberero malo ¿O usted era un macho macho? Claro que sí Si la mujer es tuya, los hijos tuyos Te montan con todo que tú harías ¿Tú no llorías? No, recojo a los hijos Oye, que se vayan Si quiere votarme ¿Por qué duro para esta Navidad tú así Con frío y no? No, no Pocas, una rabangola ¿Y tú te vas a rabangola? Claro ¿Esto lo tú recomiendas? Una rialenga, claro que sí ¿Pero tú no llorías por ella? Jamás ¿Tú te acuerdas cuando los hombres lloren en diciembre? Claro ¿Por qué? Porque se lloran una Navidad por malos ¿Eh? Por malos Hay un decreto ahora mismo Dice que los hombres en diciembre no pueden llorar Ok Davino Medina fue que dijo Los machos, machos Es muy malo eso Muy malo Los hombres tienen que sufrir ¿Por qué? Porque son malos con nosotros las mujeres ¿O algunos? Todos Porque todos son iguales ¿Ay por qué voy a llorar? ¿Te ha visto que los hombres machos lloran? ¿Usted te acuerda con eso que los machos, machos, machos no pueden llorar? No señor ¿Y por qué no? Porque no Porque no pueden llorar Pero si usted Son los niños que lloran Pero si usted si tenga esta Navidad la quiere pasar sola así Es difícil pasarla sola en Navidad Especialmente esta que yo he pasado sola Esta manueta ¿Está acostumbrado ya? ¡Jonde diachi! ¿Usted no lloraría por una mujer entonces así que lo votara? No, no es que no lloro Que sepa que los hombres machos no lloran Yo lloré porque a veces También los hombres de rabia lloran Yo comencé a caminar